Le vamos a dar un cariñoso aplauso a Margarita Salazar. Qué bonito testimonio y nos damos cuenta a través de estos testimonios lo que vemos hoy día, esta tarde aquí en Quinta Visión de Ori Flame, vamos descubriendo nuevos mundos, cuestiones que nosotros no imaginamos, situaciones, vivencias de la gente que son para nosotros toda una sorpresa, Patricia. La verdad, Claudio, es que si bien es cierto que somos la única compañía europea en Chile de venta directa, que somos la que está creciendo más rápido a nivel mundial, más verdad aún es que esta compañía se trata de personas, de finalmente personas que deciden ingresar a la compañía por distintas razones y en el camino hay algunas que empiezan a darse cuenta de todo lo que pueden crear y hacer en la compañía con la ayuda de muchos de sus líderes, como veíamos acá en el testimonial. La verdad es que yo te quiero contar cuál es mi sueño. A ver. Y por eso trabajo tan feliz en esta compañía y te lo digo de todo corazón, yo creo firmemente en que todas las personas tienen derecho a soñar y no solo eso, tienen derecho a cumplir sus sueños y que tienen una esencia sagrada dentro que les puede ayudar a convertir y a cumplir todo lo que quieran. Y es por eso que trabajo tan feliz en esta compañía, porque la verdad es que esta compañía ayuda a la gente, les da herramienta, las capacita, las entrena, hay gente que ya logró su sueño, que está dispuesta y quiere ayudar a la gente. La gente y las líderes que tú vas a estar viendo y que vas a estar entrevistando, sin duda ganan dinero, son felices con los productos, pero mucho más que eso, son mujeres y hombres súper choros. Ellos de verdad que han dado vuelta a su vida, han sacado su casa adelante, sus hijos. Tú ves el testimonio de Margarita, imagínate. Ella no solamente se preocupa de sus hijos que quieren que vayan a la universidad, sino que además lo que quiere es poder ayudar a más gente. La verdad es que esta compañía se trata de personas y eso es lo que yo quiero que transmitamos aquí. Bueno, queremos que ustedes sean parte de esta cadena importante de Oriflame, queremos que sean socios de Oriflame, que conozcan además esta empresa europea que está presente aquí en nuestro país. Es una empresa sueca de gran prestigio que lleva más de 20 años en Chile, que pronto va a tener un espectacular centro de negocios en pleno centro de Viña del Mar, en la calle Quinta, esquina de Viana. Ahí va a estar el centro de negocios de Oriflame, que va a ser además el punto de encuentro, de reunión de todos los socios, de los líderes, de quienes son parte de esta gran cadena, de esta gran red Oriflame aquí en la Quinta Región. Exactamente. Y lo más probable es que cuando toda la gente que está viendo tu programa van a ir viendo los testimoniales de distintas personas. Hoy día vimos el de Margarita Salazar, vamos a estar viendo Cecilia Guajardo, Cecilia Cisterna y Limache, Oriana Catalán de Valparaíso, Don Gustavo Caballería de los Andes, la Cristi Correa con Don Juan Mondaca también de los Andes, o sea, de distintas partes. Y lo más probable es que cuando vayan a ese centro de negocios se estén encontrando con alguna de las personas que van a ver ustedes en los testimoniales. Mi gran pregunta, ¿nos vas a invitar a la inauguración del centro de negocios? Pero por supuesto van a estar ustedes invitados, no solo tú, todo el equipo que está trabajando en esto, para que tomen nota. No hay problema, somos 67. Sí, no hay problema. Y de hecho estamos trabajando y voy a dar la exclusiva en tu programa, pero no todavía, en un par de semanitas más te voy a contar. Lo que sí te puedo contar es que el día 28 de julio vamos a tener un evento en el Casino de Viña del Mar, que la verdad, a la altura de lo que se merecen nuestros socios y socias de la Quinta... A la altura de los socios de la Quinta. Exactamente, estamos felices porque la verdad es que las entradas se agotaron en dos días y eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, que la gente está interesada y que están aceptando y que quieren una oportunidad en sus vidas. Patricia, hay que señalar también y contarle a nuestros telespectadores que ustedes están apoyando todo esto con una tremenda campaña de marketing, contando e incentivando a la gente de la Quinta Región que sea parte de Oriflame. Sí, la verdad que una de las razones por las cuales escogimos tu programa es porque tu programa tiene llegada a muchos lugares en la Quinta Región, no solamente Viña, Valparaíso, sino a todo lo que es el interior. Además, ya estamos en la Avenida España con una gigantografía, con el mensaje... Sí, la Viña del sector de Caleta Portales. Por el frente del INACAP, ¿cierto? Con todo un mensaje de necesitas ganar dinero, únete a nosotros, vamos a estar en programas radiales y con el Orimóvil. Así es. Nos tenemos que despedir, Patricia, que te vaya muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Vamos a despedirnos. No olviden ustedes de enviar un correo electrónico a oriflame, arrobaquintavision.cl. No se vaya porque nos queda mucho todavía para esta tarde.